Dile adiós a la manera tradicional que usas para permitir el acceso a tus instalaciones. Con nuestro detector de metal infrarrojo con cámara térmica ZKD2180Ti. ¿Cómo funciona? Si la temperatura detectada es superior al valor establecido, se activará una alarma para informar al personal y evitar el acceso. Cabe destacar que cuenta con 18 zonas corporales de detección, contador de personas y grabación de video. No esperes más y solicita tu cotización hoy mismo. Gracias por ver el video.